El Obispo de la Diócesis de Cruz del Eje Soy el Obispo de la Diócesis de Cruz del Eje, en la cual, en la jurisdicción diocesana, está esta zona, que ya no es solo una zona geográfica, sino una zona espiritual muy importante, como es la presencia y el recuerdo, digamos, vivo y permanente del Padre Blochelli. Tras su fallecimiento, se empezó a gestar popularmente una creencia de encontrar en la figura de él una imagen digna de imitar, o sea, un posible santo. El 16 de marzo de 1840, nacía en un paraje cercano a Villa Santa Rosa de Río Primero, el cuarto de diez hijos del matrimonio de Vicente Ignacio Brochero y Petrona Dávila, que sería llamado José Gabriel del Rosario Brochero. A partir de la recopilación de documentos que habíamos hecho, empezamos a redactar la posición, o sea, la biografía, y a partir de la biografía se analizan cómo vivió las virtudes, o sea, lo que se habla de la heroicidad de virtudes. El método de los ejercicios espirituales de San Ignacio era para grupos muy elitistas, y Brochero podíamos decir que los democratiza, los hace populares. Y se le dio a toda su obra una dinamicidad, una fuerza, justamente de las cosas de Dios, que hacen que las cosas que son hechas en Dios perduran, no quedan atrapadas en el tiempo. Si acá este valle tiene vida, bueno, él es el precursor, digamos, el promotor de todo esto. Por iniciativa de Monseñor Santiago se implementó un buzón donde la gente deja sus cartitas a Brochero. Sucedía que con el cura Brochero había ya la posibilidad de un milagro, y Juan Pablo II dispuso que todas aquellas causas que tuvieran en vista un posible milagro pasaran adelante. El proceso del milagro es un proceso un poco más corto, lo que no quita que no sea complejo. Es más corto porque se analiza solamente un hecho. Empiezo a hacerle respiración boca a boca sin tener ningún tipo de conocimiento, empiezo a irse la vista para atrás, y ahí le pido a Brochero que le salve la vida a Nicolás. El diagnóstico que nos habían dado de Nicolás cuando salió del hospital y era de vida vegetativa, nos dijeron que no iba a ver, que no iba a hablar, que no iba a caminar. Brochero fue un cura que le ayudó a los pobres y a los éxados. Hoy se entiende Brochero y estamos a 100 años de su muerte, y sin embargo podríamos decir que Brochero tiene una actualidad notable. La figura de Brochero ha dejado de ser simplemente una figura, podríamos decir así, regional, para convertirse en una figura auténticamente nacional. Somos libres en las respuestas. Él fue generoso en esa respuesta y hizo de su vida una oblación. que como que era ahora, se lo merecía. Tengan fe que a todas las personas que necesiten, que les pidan a Brochero que les salven la vida. La figura de Brochero La figura de Brochero La figura de Brochero La figura de Brochero Gracias por ver el video.